Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo D1 House y en esta ocasión chicas les traigo un diseño en tono rosa palo con un poquito de rose gold voy a estar utilizando lo que es un color de la colección rose gold ya que una de mis suscriptoras me estuvo pidiendo que si podía mostrar un diseño con alguno de los colores de esta colección porque ella la tiene y ella quisiera tener alguna idea y pues bueno yo aquí les traigo a continuación esta idea en esta ocasión vamos a estar haciendo unas uñas esculturales pero en la manita de práctica este es el segundo video que hago chicas del día de ayer la verdad este empecé a grabar en mis manos o sea pues si poniéndome las uñas en mis manos en mis manos yo perdón se sale el gallito y pues bueno que como les decía estaba empezando a grabar el video y la verdad mi cámara me empezó como que tipo a fallar entonces se hagan de cuenta que no se grabó nada yo un super coraje porque pues no ya había terminado lo que es el video y resulta que nada se grabó chicas o sea si se grabó pero al momento en que la cámara falló como que los videoclips no funcionaron entonces tuve que volver a hacer el video pero ya en esta ocasión lo hice en la mano de práctica y pues bueno como pueden ver aquí hicimos toda la base de esta mezcla de la colección rose gold de fantasy neos y aquí a continuación vamos a estar utilizando lo que es mi mezcla rosa palo que yo estuve la que estuve haciendo en uno de mis videos pasados como ustedes saben yo se los mostré aquí si no lo han visto pueden pasar a mi canal y buscar lo que es esta mezcla es alguno de los videos pasados que hice no me acuerdo muy bien cual pero pasen a mi canal y búsquenlo ahí para que vean ustedes como hacer este tipo de color si les gusta y pues bueno de igual manera vamos a empezar en el área de peralte como lo pueden ver aquí aquí estamos llevando la perla solamente con el cuerpo del pincel hacia el área de punta o el largo adecuado a este diseño que quiero hacer que en esta ocasión son del número 5 y bueno lo aplano muy bien cuido mucho mis laterales ya que en las esculturales es eso es lo que tenemos que cuidar mucho chicas lo que es los faldones los laterales para que no se nos engruecen y para que los faldones no nos queden más bajo uno que el otro y bueno aquí más adelante estamos aplicando lo que es la perla en el área de media uña y la estamos difuminando ligeramente hacia punta para dejar uniforme lo que es la base de la uña aquí por último ponemos la perla en el área de cutícula recuerden que esta perla va un poco más húmeda recuerden no tocar piel y si la tocan retirar el producto lo más rápido posible antes de que se seque para no tener desprendimientos prematuros en nuestras uñas ahí disculpen mis dedos los traigo un poquito resecos pero es porque como les digo me mancaba de quitar las otras uñas entonces pues como estamos utilizando lo que es el alcohol y la acetona se nos resecan los dedos y bueno aquí de igual manera vamos a hacer la misma base vamos a estar haciéndola del mismo color en este tono rosa palo en esta ocasión el video se hizo de 10 minutos con 50 segundos si con 50 segundos pero chicas la verdad es que quédense a ver todo el video recuerden darle un super mega like si les gusta el diseño si les gusta la decoración si les gustan los tonos de colores que utilicé la combinación y todo eso regálenme un super like no se les olvide chicas también compartirlo para llegar más pronto a los 100 mil y poderles hacer lo que es el sorteo este sorteo les voy a estar regalando algo pues un poquito más grande perdón un poquito más grande porque este pues se va a requerir regalarles algo más grande puesto que van a ser los 100 mil y bueno aquí estamos aplicando otra perla de igual manera a media uña y pues mientras ustedes ven lo que es el proceso yo les quiero mandar muchos 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 saludos muchas bendiciones para esas fiestas navideñas que ya se aproximan que dios me las cuide y me las bendiga a cada una de mis suscriptoras a cada una de las personas que me están siguiendo aquí en el canal a las que se acaban de unir a las que ya me siguen desde hace tiempo mucho este muy felices fiestas para esas temporadas que ya se aproximan como les digo a continuación que se la pasen de lo mejor con sus familias y todo eso y que tengan un muy buen próspero año nuevo chicas aunque yo sé que falta un poco pero ustedes como saben que si dejo de subir vídeos no se crean no voy a dejar de subir vídeos y bueno y también les quiero agradecer mucho por tanto apoyo chicas por tantos comentarios lindos que me dejan aquí en el canal por tantos palabras bellas que me dejan aquí tantas palabras de aliento a seguir con mi canal muchas gracias por toda esa gente que me comparte los vídeos muchas gracias se los agradezco bastante mil bendiciones hasta cada uno de sus hogares por este por compartir mis vídeos por apoyarme en este canal poco a poco vamos llegando a la meta de los 100 mil y pues bueno también déjenme en los comentarios aquí que vídeos quieren ver que tonos de colores antes de que se acaben estas temporadas yo con mucho gusto les estaré subiendo lo que son los diseños y como les dije denle un super mega like suscríbanse a este canal chicas y chicos si ganan de casualidad por estos rumbos y pues ya llegaron hasta este vídeo pues no les cuesta nada suscribirse dale un clic a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo hoy en estos días he estado un poquito inactivo porque pues como les mostré en el vídeo pasado estoy formando lo que es mi espacio de uñas y pues en eso ando entonces en lo que me ando acomodando ahora tuve una chancita y pues decidí grabarles este videito para empezar a subir los vídeos que llevo atrasados aquí chicas les muestro el peralte lo que es el área cutícula y la punta que grosor debe de llevar esto es muy importante hay que sacudir muy bien nuestras uñas ya cuando las terminamos y las limamos y pulimos hay que sacudir muy bien chicas para no contaminar nuestros productos y bueno aquí les voy a mostrar lo que es una tercera dimensión solamente les voy a mostrar esta media rosa que estuvimos haciendo en este a media uña de este dedo lo vamos a estar haciendo solamente con el color blanco el color blanco es de fantasineo chicas este yo les recomiendo para aquellas personitas que han estado teniendo problemas en esos tiempos de frío con el monómero o para hacer su tercera dimensión les recomiendo mucho chicas un monómero de secado rápido la verdad van a trabajar muy a gusto yo en esta ocasión como les dije anteriormente estoy trabajando con el monómero estoy trabajando de hecho con el monómero de fantasineos el de secado rápido y la verdad me ha ido súper 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 bien en el vídeo pasado en el vídeo que no se me bueno que se me borró o que no se grabó muy no se grabó bien ni nada la verdad que bueno que se borró porque estaba trabajando con el monómero de MC pero el de secado normal la verdad chicas como batallé sufrí por eso les digo que me dio bastante coraje en el momento de saber que no se había grabado nada que los videoclips estaban con error y todo por eso me dio mucho coraje porque súper súper batallé pero pues bueno les traje esta propuesta está mejor me gustó más este diseño este set y pues bueno yo aquí como les digo les sigo narrando lo que es esta florecita esta florecita chica solamente le estamos dando textura a los pétalos levantándoles en algunas áreas pero este hay que dejar que se seque un poquito solamente que se seque un poquito como cuando está perdiendo el brillo así es cuando vamos a levantar lo que son las esquinitas aquí solamente lo abro como un gajito y lo voy aplanando hasta lo largo o grande que yo lo quiera hacer el pétalo y ya después este lo que hago es poner el caracolito del centro aquí en el caracolito del centro chicas también le vamos a estar dando un poquito de alto relieve no lo vamos a dejar tan plano no lo vamos a dejar que se pierda lo que es la textura entonces solamente lo que queremos hacer es como un capullito abierto como una tercera dimensión una cuarta dimensión como lo pueden ver aquí después de esto vamos a estar poniendo lo que es una hoja este es otro este es otro como se dice como les puedo decir otro logro para mi chicas ahora con el monómero de secado rápido y este pincel que es el de color pure por si se lo quieren conseguir este en cualquier yo digo que por línea en ebay o en aliexpress o en amazon lo pueden encontrar pude hacer por fin esta hojita que si me gustó como quedó veanla chicas ahí si se ve la hojita si tiene la forma y todo me gustó bastante más abajo le vamos a estar haciendo una mini hojita un poquito más pequeña y ya después de esto vamos a empezar a decorar chicas con cristales swarovskis bueno como les digo chicas muchas 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 gracias por tanto apoyo y tanto cariño tantos comentarios lindos que me dejan gracias a dios este me dejan muchos comentarios lindos también les quiero perdón les quiero dar gracias o pues si de cualquier manera como que gracias a las personas a los high heaters o no se como se les diga que me dejan el dislike aquí en el video la verdad muchas gracias porque gracias a ellas también es que yo les he hecho más ganas y gracias a ustedes es que yo más gente se sigue uniendo a este canal así que puro para adelante nada para atrás para atrás ni para agarrar impulso y como les dije en el video pasado todas las personas que quieran abrir su canal abranlo chicas abranlo porque si están empezando es una bonita forma o una forma muy padre de ir practicando y de ir estructurando mejor nuestras uñas y agarrando mejores técnicas y formando la propia o sea la de nosotros mismos así le hice yo yo empecé aquí en el youtube y ya después me fui hice el cursito ya después de años de como de 4 o 5 años fui y me hice el curso chicas así que ánimo y puro para adelante recuerden que para atrás ni para agarrar impulso y bueno aquí solamente estamos decorando esta es la uña del dedo meñique y la estamos decorando solamente con cristales y cristales en opal y su arroz que es en aurora boreal en el área de cutícula recuerden que a mí en todos los videos no puede faltar una uña que esté decorada en el área de cutícula aquí vamos a dar sellado con este finish gel de elegance y este y pues bueno les voy a enseñar el resultado esperando que les haya gustado recuerden seguirme por instagram estoy como divo guión bajo neos de todos modos aquí en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link a mi página de instagram por si gustan seguirme recuerden que allí están las fotos primero que el video aquí en el canal y pues bueno aquí a continuación les voy a enseñar el video esperando que les haya gustado mucho y que sea de mucho de su agrado esta temporada este video este diseño perdón es para estas navidades está muy 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 bonito y esperando que les haya gustado y pues este ya me lo se termina el video ya me lo me despido no sin antes decirles que las quiero mucho y muchas gracias por tanto apoyo como les dije al principio del video que Dios me las cuide y me las bendiga y también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez el día ¡Gracias!